tienen una función muy significativa porque sostienen el peso del cráneo y deben para eso estar en adecuadas condiciones de actividad muscular. Por ejemplo, como todo músculo, recuerden que el músculo puede ser que se encuentre contracturado, relajado o el término medio, que se llama tono muscular. Entonces, a ver, si ustedes están sentados en un silloncito, en un sillón, tranquilos, cómodos, viendo una película, viendo la tele, pues sus músculos del cuello tienen un poquito más de trabajo que el resto del cuerpo, porque se mantienen precisamente con ese tono muscular para sostener el peso del cráneo. La parte importante ahí que ven es la inserción de los músculos en la región suboccipital, en la parte de la nuca. En esa parte donde se insertan los músculos, es decir, se pegan al hueso. Ahí es donde inicia generalmente la cirugía tensional. Y también se puede ir hacia los hombros, a la parte lateral de los hombros, a la parte posterior. Ahora, es muy importante la extensión de los músculos cervicales, que se continúan con el resto de los músculos del cuero cabelludo, incluyendo el temporal. Ahora, esta distancia que existe entre la inserción suboccipital y los hombros, esta distancia va a depender de la curvatura normal de la columna cervical. De manera que si la columna cervical se altera en cuanto a su estructura y su curvatura de estabilidad, eso va a hacer que tengamos una cefalea de tipo tensional. ¿Cómo sucede? Y como lo vemos en las imágenes, que es un esguince cervical, una rectificación de la columna cervical, como se ve al lado derecho, porque la imagen normal es a la izquierda. Esa curvatura que tenemos ahí, eso es lo normal. Y lo podemos, inclusive, en algunos otros casos, vean, la curvatura normal y la rectificación. Esa rectificación hace que la distancia de inserción de los músculos sea más lejana. Es decir, el músculo o los músculos del cuello se mantienen más tiempo contracturados, como si alguien estuviera cargando todo el tiempo un canasto de pan en la cabeza. Entonces, los músculos están con cierta presión, con cierta tensión, que va a favorecer la continuidad del dolor de cabeza crónico en la cefalea de tipo tensional. Una parte importante la juega la columna. Es impresionante ver cuál es la movilidad de las vértebras cervicales, cómo se mueven, cómo se desplazan, cómo giran, inclusive. Y esa parte, pues imagínense, ¿por qué no se caen? ¿Por qué no se zafan? ¿Por qué no se mueven? Ah, bueno, pues, quien sostiene todo eso son los músculos del cuello, que generalmente es lo que causa precisamente ese problema de movilidad. Situaciones que se agravan, problemas de osteoartrosis, por ejemplo, osteoartritis, o los viejitos que andan todos colobaditos, pues ahí vamos. Es bien difícil, muy rebelde ese dolor, porque los pacientes no se lo pueden quitar casi con nada, porque es un dolor mecánico. Si yo veo la columna de frente y de atrás, es perfectamente recta. Pero si la veo lateralmente, tiene unas curvaturas normales. También es importante mencionar, como vemos en la imagen de su derecha, que la columna vertebral cérvica, la parte cervical, tiene o va pasando ahí adentro la arteria vertebral, que se une para formar la arteria vacilar, y ya lo vamos a platicar ahora en vascular cerebral. Bueno, ahí tenemos nosotros que, si yo trazo una línea recta, perfectamente perpendicular al piso, desde el centro de la cabeza del paciente, esa línea va a dar a la mitad del arco del pie. Pero lo más interesante es que esa línea del centro de la cabeza, al perpendicular al piso, que da a la mitad del arco del pie, esa línea pasa en medio de todas las curvas de la columna. Eso les da la estabilidad. Esta línea de sustentación, eso se llama, es la que nos mantiene en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si esta columna se desvía por una hernia o lumbar, o por un esguice cervical? Pues la columna cambia y tiene que adecuarse para mantener la estabilidad y el equilibrio. Lo que puede aumentar la contractura muscular. De manera que esas curvaturas normales de la columna se pueden perder y a medida de eso, la atracción sobre los músculos de la parte posterior de la cabeza y la generalización secundaria va a ser frecuente que se obtenga. Esto en AMS3 es una, en un congreso de la Asociación Mexicana de Vascular, que se parece migraña, pues hablando específicamente de los músculos extracraniales, si hay trances, si hay trances inflamatorios, si es que denuele más un lado al otro, si hay la contractura, desde frontal, temporal, en su parte superior, etcétera. Bien, algo muy importante que se pierde en esta línea son las posturas. Las malas posturas para dormir, para ver televisión, para estar trabajando en la computadora, etcétera, hacen que se mantengan estirados los músculos, con mucha contractura los músculos del cuello y éste sea parte importante de la cefalea. La cefalea tensional, por otro lado, requiere de manejo de acuerdo a la intensidad y a los factores asociados. Ya vimos que si estamos en la depresión, ansiedad o estrés, no es difícil que requieran nuestro paciente ansiolíticos o antidepresivos. Destacan, por ejemplo, relajantes musculares también, como la tolperisola, o gotitas de cronas de pan en la noche, como el suelítico, o incluso los antidepresivos, que funcionan también para el dolor tensional. Siendo el apoyo mecánico fundamental. Si yo viajo en autobús, trabajo en la sierra y viajo dos o tres veces por semana y me voy durmiendo en el camión, seguramente voy teniendo una contractura muscular del cuello severo. La utilización intermitente de Coyarimlano ayuda a corregir un poquito la postura y evitar esa parte mecánica que me está desencadenando la cefalea de tipo tensional. Bien, ¿alguna pregunta de cefalea tensional, chavos? Noto. Bueno, ahora vamos a la cefalea vascular. La cefalea vascular que se divide en dos. Vascular migrañosa y vascular no migrañosa. Evidentemente, si ya vimos cuáles son los mecanismos, el mecanismo de vasodilatación, pues será el que va a causar el dolor en estos dos grupos de cefaleas, la migrañosa y no migrañosa. La no migrañosa es aquella cefalea que se debe a una dilatación no recurrente de las arterias craneales, pero que son ocasionados por enfermedades sistémicas. Quiere decir que habrá cefalea y otros síntomas. Por ejemplo, y el ejemplo más importante de esta cefalea es la cefalea por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sistémica produce vasodilatación y es la principal causa de cefalea vascular no migrañosa. Cuántos hipertensos conocen ustedes y cuántos no les duele la cabeza. Pues ese es el dolor, es esta cefalea vascular no migrañosa. También la podemos tener en procesos de fiebre, de anemia, en la cefalea post-etílica, o sea, en la cruda, anoxia, problemas pacientes que hacen periodos de apnea, esfuerzo, problemas endocrinológicos como el hipertiroidismo, hipotiroidismo e incluso también podemos tenerla por intoxicación o por alimentos. Entonces, esa es la cefalea vascular no migrañosa. Algo muy relacionado también a procesos gripales, procesos de reacción nasobagal o vasomotora, nasal vasomotora y pues recordamos el caso más reciente de la cefalea por COVID que tiene varios aspectos. Hay otras cefaleas menos frecuentes por crisis, por agentes químicos, por alimentos, por una enfermedad vascular o por altura. Muy importante, ya dijimos que la hipertensión arterial es la causa más frecuente de cefalea vascular no migrañosa. Y si yo la confundo con migraña, en donde el tratamiento de la fase aguda de la migraña es utilizar vasoconstrictores, entonces me equivoco y le doy un vasoconstrictor al paciente hipertenso y lo que voy a favorecer es la presencia de una hemorragia cerebral para enquimatosa por hipertensión arterial. Por eso es bien importante hacer esa diferenciación. El paciente que llega con mucho dolor de cabeza, pulsante, hemicranial, vomitando, no necesariamente es migraña. Hay que tomarle la presión que puede ser una cefalea por hipertensión arterial. En la cefalea vascular no migrañosa lo que se trata es erradicar la causa, como por ejemplo corregir la hipertensión, el hipertiroidismo, etc. Y podemos utilizar analgésicos comunes y generalmente al paciente corrigiendo la causa le va a ir bastante, bastante bien. Aparece por ahí la que ya habíamos platicado un poquito, la cefalea crónica diaria o cefalea de rebote o cefalea por abuso de medicamentos. Se presenta diario, persistente, el dolor es leve, modelado, sordo, bilateral, de localización fronto-occipital difuso, está presente el dolor al despertar, el dolor entero si el medicamento se descontinúa, el alivio con ergotamina o algunos analgésicos es transitorio e incompleto, aunque frecuentemente los pacientes se automedican y se automedican mal. Casi siempre esta cefalea crónica diaria o cefalea por abuso analgésicos, pues es la consecuencia de una migraña transformada o de una cefalea transformada a esta cefalea por exceso o abuso de analgésicos. Ahí están las dos causas de cefalea más comunes que sería la tensión en verde y la migraña o vascular en azul, que puede ser vascular no migrañosa también. Entonces, lo que es cefalea vascular en azul y lo que sucede es que el paciente toma analgésicos y eso hace que el dolor suba y baje y si lo vemos en una gráfica lunes, martes, miércoles, jueves, pues cada vez que tomo la pastilla que es la flechita en rojo baja el dolor pero al pasar el efecto sube el dolor más cada vez y sube el dolor pasa, toma un medicamento más dosis baja el dolor y así me lo voy pasando pero esto hará una cronicidad en cuanto al funcionamiento del cerebro del paciente. Bien, otro tipo de cefalea es la cefalea por tracción que son las cefaleas que van a encontrar como ominosas quiere decir causas graves. Se debe esta cefalea por tracción al compromiso obviamente por tracción de las estructuras intracraniales sensibles al dolor. El paciente es que generalmente no tenían antecedentes de cefalea como lo vamos a ver en migraines. Tiene años con migraines que no tienen los antecedentes. Poco común en la infancia es crónica progresiva en la gráfica que vimos en amarillo. Se exacerba con cambios de posición doctor o doctora me agacho me duele más me volteo me duele más ¿y dónde le duele? No, pues toda la cabeza solo craneal duele toda la cabeza pero puede tener síntomas concomitantes que es la parte importante es decir voy a tener muchos otros síntomas adicionalistas que están asociados a la migraña o perdón a la cefalea vómito diplote debilidad ataxia por cambios de personalidad papiledema arteriales locales síndromenijos etcétera pero si yo junto papiledema con vómito y la cefalea ya tengo mi síndrome de aumento de la presión intracranial la cefalea generalmente es la más intensa vómito en proyectil y el paciente tiene el borramiento de la papila lo que conocemos como papiledema y cuyas causas pueden variar desde un tumor cerebral procesos benignoencefalíticos abscesos cerebrales hematomas cisticercos etcétera dos entidades favorecen también la presencia del dolor de esta naturaleza unos son los procesos infecciosos como las meningitis y otro será el proceso hemorragia subalagnoidea por ruptura de malformación arteriovenosa o de aneurismas entonces esta hemorragia también va a ser una de las posibles causas de aumento de la presión intracranial y de una cefalea aguda de este tipo la cisticercosis también puede causar cefalea sobre todo cuando en conjunto aumenta la presión intracranial muy bien alguna pregunta muchachos hasta acá antes de que entremos a la migraña creo que no doctor doctor yo tengo una duda dime este había escuchado que a veces para quitar el dolor de cabeza era bueno mojarse la cabeza con agua fría pero no sé qué tan bueno sea o qué tan cierto sea pues es que no sé normalmente yo manejo el frío como medida paralela y lo vamos a entender ahorita que veamos migraña porque en la migraña hay vasodilatación y el frío te produce vasoconstricción y eso quita el dolor en la migraña yo les pongo digo a mis pacientes que se pongan hielo en el cuello en la carótida porque ahí pasa la sangre y de alguna u otra forma se enfría y cuando llega al cerebro ya produce ya fría y produce vasoconstricción un doctor en Houston el doctor Joseph Barron hace años ideó una sonda nasogástrica muy curiosa la sonda nasogástrica tenía o llevaba en sí una especie de red de red de unos pequeños tubitos esa sonda nasogástrica se la ponía el paciente y justo la parte que pasaba muy cerca de la base del cráneo en la nariz tenía esa como retícula de pequeños este pequeños tubitos internos en la sonda y él estaba y ponía agua fría agua helada en esos en esa sonda por esos tubitos y entonces enfriaba la base del cráneo que pues directamente enfriaba un poquito cerca obviamente a través del cráneo y todo del polígono de Wills y eso de esta forma lograba producir vasoconstricción se manejó mucho la hipotermia para el tratamiento de la migraña o sea si el frío disminuye lo vamos a entender ahorita en el proceso migrañoso que es todo un cohete como vamos a ver ahorita sale lo explico un poquito más adelante si doctor gracias sale bueno pues la migraña la primera descripción de la migraña la hace hipócrates hace muchísimos años fíjense en la descripción y analicemos parece que veo una luz algo delante de mí generalmente del ojo izquierdo al cabo de un rato sobreviene un dolor violento pero del lado derecho el cráneo después de toda la cabeza y el cuello y después de vomitar o tras el vómito el dolor se alivia esa es la descripción de hipócrates léanla bien del ojo No tiene nada que ver con la migraña, pero me gusta y lo puse. Ahora, tampoco tiene nada que ver ese que van a ver. En esta rueda, depende del motivo. ¿Qué motivo tienes que dibujar en la mesa? Y el chico otro que tomando las cavidades. Y más o menos dos milímetros. Este arte realmente es muy difícil. Lo único que tiene que ver es porque tratamos de explicar. La migraña se presenta más frecuentemente en etapas productivas de la vida. Gente jóvenes que están en universidades, en escuelas o trabajando en oficinas. Gente que es muy productiva. Es a esa edad a la que tenemos la mayor prevalencia de la presencia de migraña. Y que puede ser incapacitante como lo vamos a ver ahorita. En este momento, casi siempre, 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 pregunto en este caso a la audiencia, que son ustedes. Nada más quiero que me digan si hay, si ustedes tienen migraña. Nomás díganme yo, yo, yo. Tengo algunos, dos o tres, a veces uno, que tengan migraña. Nomás díganme, ¿alguno de ustedes tienen migraña? Sí, yo. Nada más, uno. Yo también. Perfecto. Bueno, siempre hay algo en migraña. Fíjense, la comorbilidad de la migraña, aunque vemos ahí la edad. La edad de 370 por cada 100.000 personas, entre los 2 y 55 años, un pico de edad de 12 a 30 años, 90% piensan antes de los 40 años. La comorbilidad más frecuente, la ansiedad y la depresión. Y la sexta incapacitante de todas las enfermedades del mundo. Pero desde el punto de vista, hacemos una lista de enfermedades neurológicas, es la primera incapacitante. La clasificación internacional de las cefaleas, ya les había platicado, pone a la migraña como el número uno. Por su, sobre todo, por su fisiopatología que vamos a ver. Hoy va a ser el tema en el que vamos a dejar la clase en la fisiopatología de la migraña. Fíjense, la migraña hace muchos años se empezó a clasificar en cefalea o migraña común y migraña clásica. Y ahora son migraña con aura y sin aura. Pero ahora hay muchísimo más. Y para entender un poco, para empezar a arreglarnos un poco, vean que hay migraña con aura típica, aura típica con cefalea, aura típica sin cefalea. Igual que abajo, en el 1.2.5, aura de migraña sin cefalea. O sea, no hay dolor de cabeza, pero sí hay migraña. De manera que la migraña, como la vamos a ver más adelante, no es un dolor de cabeza. Si no es un complejo sindromático, fisiopatológico, muy complejo o muy difícil, muy raro. Pero que, aunque todavía hay muchas cosas por saber, vamos conociendo mucho ya de su fisiopatología. Desde el punto de vista genético, también hay una parte, una migraña mipléjica familiar que se ha identificado. Que, independientemente de eso, pues podemos tener muchos otros tipos de migraña, como la migraña retiniana, migraña con aura de inicio agudo. Hay migraña crónica, de acuerdo al tiempo y la frecuencia. Lo vamos a ver más adelante. Las complicaciones de la migraña, como el estado migrañoso, como el estado epiléptico. El aura persistente sin infarto, el infarto migrañoso, o sea, un problema vascular cerebral. Cresis epilépticas desencadenadas por aura migrañosa. La migraña y la epilepsia son enfermedades muy cercanas, son como primas hermanas. Porque son enfermedades paroxísticas que tienen una relación, desde el punto de vista de actividad eléctrica cerebral, muy fuerte. Vemos también que hay trastornos como trastornos gastrointestinales recurrentes. Hay una migraña abdominal, vómitos cíclicos, vértigo paroxístico benigno y tauticolis paroxístico benigno relacionados a la migraña. Y vamos a andar más en cada uno de ellos, porque en todos ellos, fíjense, migreña retiniana. O sea, ¿en qué consistirá la migreña retiniana? La retina, pues va a sufrir ese proceso de vasoconstricción y vasodilatación. La vasoconstricción en la retina provocará isquemia y la isquemia seguramente una ceguera transitoria, seguido de probablemente cefalea. En fin, eso lo vamos a ir identificando poco a poco. Para entender la fisiopatología, vamos a meterlo en la historia. La primera descripción de la cefalea migrañosa como un problema vascular, fue de Wolf, en donde Wolf 1960 habla de los cambios vasculares. La migraña se debe a una vasodilatación severa. Sí, tiene razón. La vasodilatación hace que se abra la membrana vascular y se salga el agüita de la cefalea. No se salen los lóbulos rojos, los blancos, las paquetas. Lo que se sale es el agua y eso es un edema. Un edema estéril perivascular. Olesen, que es el segundo en las fotos de la izquierda a derecha, Olesen describe y les dice, sí, pues es razón, pero ¿por qué no tenemos dolor todos los días? Si los seres humanos tenemos vasodilatación todos los días, vasodilatación cerebral todos los días. Bueno, entonces dice, yo lo que creo es que hay un mecanismo central, es decir, un grupo de neuronas en alguna parte del cerebro que regulan cuando está sí y cuando no, la sensibilidad de las paredes vasculares. Entonces, ahora sabemos que es en el hipotálamo donde hay ese mecanismo central, pero con muchas otras conexiones muy complejas a otras partes del cerebro. Moskowitz, en 1983, demuestra que los dos tienen razón. Sí hay cambios vasculares, sí hay un mecanismo central, pero quien es el mero, mero encargado de eso es el nervio trigémino que conecta a los vasos sanguíneos con muchas estructuras cerebrales, incluyendo algunos núcleos de la región cervical a neuronas occipitales, a otras células de las paredes meningias, por ejemplo, etc. Entonces, el trigémino además, en su ganglio, el ganglio de gases, el ganglio trigeminal, produce péptidos, son sustancias vasodilatadores, que lo vamos a ver ahorita. Uno de los más importantes de estos péptidos, hay varios, pero vamos a ver tres de los más importantes, pero el más importante en la actualidad se llama CGRP, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se produce en el ganglio del nervio trigémino, y de ahí va a trabajar, se libera a la pared vascular, busca sus receptores y produce una vasodilatación. Cosme demuestra esta estimulación del ganglio trigeminal y la liberación de los péptidos, incluyendo el CGRP, que es el que les decía, y está ahí todo muy bien. El Dr. Leao, que es el último de la foto, es el Dr. Leao en Brasil, asocia todo esto también a una descarga eléctrica cerebral a la que le llamó depresión diseminante. Y esa depresión diseminante es una descarga eléctrica que empieza en el lóbulo occipital y se va hacia adelante. Y en el occipital, esa descarga es la que explica el fenómeno del aura visual. Por último, Watts, que no tengo la foto ahí a falta, ya más recientemente, mediante estudios con tomografía por emisión de positrones, logra identificar esa descarga y habla de una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Ahí lo van a ver, la descarga va a pasar, ahí va. Entonces, habla precisamente de esa descarga anormal en donde hay una hiperemia local en el lóbulo occipital. La imagen de su izquierda muestra claramente cómo se extiende a la descarga descrita por Leao, pero que me explica también el fenómeno visual contralateral al dolor y el fenómeno sensitivo si es que llega al lóbulo parietal. En algunos pacientes, como los pacientes con hemiplegia, pues llegará la descarga hasta el lóbulo frontal. Esta es parte de la fisiopatología. Ahí está. No es solamente el lóbulo occipital. Hay estructuras a nivel del tallo cerebral en el hipotálamo que tienen conexiones con tálamo. Ahí vemos las conexiones con algunos núcleos cervicales con el lóbulo occipital, con las meninges. Y ahí abajo, en verdecito, vamos a marcarlo. Acá está el núcleo del trigémino, en donde se liberan sustancias. CRP es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina que llega a la pared del vaso sanguíneo, busca sus receptores, entra y produce la vasodilatación, que terminará por ocasionar precisamente la liberación de agua de edema. Ahí se ve muy bonito. Vean el ganglio, el ganglio en amarillo, está el ganglio del trigémino. Aquí está el trigémino, libera el péptido, produce el vasodilatación y esto hace que se salga el agüita por la permeabilidad de la pared vascular, inflama el cerebro. Y entonces, cada vez que late la arteria, ¡ay, ay, ay! Por eso es el carácter pulsátil. Una vez que está inflamada la periferia del vaso, cada vez que el vaso sanguíneo late, entonces da la característica pulsátil del dolor. Bien, entonces ahí va a estar la liberación del péptido. El ganglio del trigémino tiene una característica que es importante. No tiene barrera hematoencefática. De manera que muchos medicamentos ahí pueden entrar fácilmente, como lo serán los gepantes, los tintanos y los anticuerpos monoclonales. Eso lo vamos a ver en el tratamiento, que es muy importante. En la siguiente imagen vamos a ver el proceso. Aunque hay una imagen que va a aparecer aquí arriba a la izquierda, en los videos. Están todos encimados. No les hagan mucho caso en cuanto a lo que hablan. Pero vean, empieza aquí la depresión diseminante del leado, que es del occipital, se va hacia adelante. Luego aquí el proceso de liberación del péptido, la vasodilatación, e incluso después el regreso ya del impulso doloroso por las mismas vías del trigémino al tálamo y posteriormente a la corteza parietal. Y más abajo veremos dos videos en donde se extiende esa actividad anormal, caemos en la vascularidad. Se habla de primera neurona, segunda neurona, cómo va avanzando. Al final, la imagen más significativa que muestra la vasodilatación y el proceso de edema, porque se ve muy bien el edema, es la que van a ver ustedes arriba a su izquierda. Ahí está el esquema. El trigémino ahora libera, ahí, sus péptidos relacionados con el gen de la calcitonina. Hay otros péptidos, pero es el más común. Y produce la vasodilatación. Viene de la actividad occipital. It may include cortical-spreading depression, an electrical phenomenon that may start the occipital lobe and move forward. Once antidromic activation occurs, the distal trigeminal nerve terminals initiate a cascade of events by releasing the neurotransmitter's substance P. Once the first-order trigeminal neurons are being unsuspectacular, which bide in the third-neural intracranial blood redmires, causing evasion de la vasodilatación, resulting in a proclinivation, may worse with activity, state desinflammation, causing pain from the pain, this result in a re-activation of the transgenial nerve. This time, in an orthodromic activation, a peripheral sensitization, medications that act merely in the periphery often may not be effective. Bueno, lo importante fue ver esa parte de cómo se libera el péptido, produce vasodilatación, ¿no? Muy bien, chavos. Vamos a hacerlo ahí. Hoy la clase. Mañana no, ya los veo cansados. Nos vemos el lunes para terminar cefaleas y luego vemos el tema que tenemos pendiente de cisticercosis. ¿Alguna pregunta acá? No, doctor. Muy bien. Entonces, estamos a pendiente y nos vemos el lunes, chavos. Descansen. Gracias, doctora. Hasta lunes. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego, chavos. Gracias. 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 Gracias.